Hola YouTube, yo soy Lucho Garram. El año pasado en el Corona Capital me perdí de Jone porque mi sobrino no se arreglaba porque adolescente. Estoy en el segundo día del Corona Capital y no llegué a ver a Jone. Hoy, casi un año después, vamos a arreglar cuentas porque finalmente los voy a ver y estoy llegando al Plaza Condesa. Estoy llegando al Plaza Condesa para ver a Jone. Y estamos muy contentos. Acá está Gerardo Sanz. Hola. Y con esto damos oficialmente inaugurada la temporada de conciertos en la Ciudad de México. ¡Como conciertos en la Ciudad de México! En la Ciudad de México! ¡Gracias para ver! ¡Yo es un niño o Belém! ¡Como conciertos en la Ciudad de México! ¡Al día de la Ciudad de México! ¡No! ¡Muchas gracias a mi ¡Suscríbete! Ay, no se peleen las bichas, que oscuro. Bueno, ya, terminó el gig de Hone y estuvo muy bien, aunque duró demasiado tiempo. Sí, hora y media. Solo hora y media, pero... Pero lo valió, estuvo muy padre. Estuvo muy bien y compensó, ¿no? ¿A dónde vamos? Pues, para el califa, ¿no? Ahora vamos a echar unos tacos. Tacos, sí. ¡Tácase! Porque es viernes, ni modo de irnos a dormir. Oigan, gracias por ver este video. Yo soy Lucho Garramos. Yo soy Steven. Y es hora de terminar este video. Chao. Tenemos la califa, ¿no? Y vamos a probar unos taquitos. Estos son cinco taquitos de pastor. Deliciosos. Yo pedí cuatro. Del califa lo mejor es la salsa de tomarindo, que es esta. Aquí está el guacamole. Que lo pedimos sin picante. Acá un taquito de bistec. Aquí el imperdible Sidgal Mundet. Un refresco de manzana. Acá un taquito de costilla, que costó 30 pesos. Tostaditas para el guacamole. Y agua de horchata. ¡Vamos! ¡Vamos!